No tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranza en mi mente de ti Vuelve a mí He pasado los años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlo y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Y esto va para la gente de Torreón, Coahuila Salvo flor de piel, soy mi peri Me quedo en el parque Que te has casado otra vez Pero quiero decirte, pero quiero decirte Que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas Y esto va para la gente de Torreón, coca en mi vida Solo vivo esperando tu regreso Con tu mar ya te yace mi corazón Gracias por ver el video